Los titulares de hoy, ya el equipo directivo trabajando desde la semana pasada y hoy se reintegra todo el personal titular y el miércoles se da toma de posesión a los interinos y suplentes nombrados recientemente. Bueno, veo que están en inscripción todavía. Sí, hoy empezamos con las inscripciones. Hoy 23, mañana 24, inscripciones y exámenes complementarios de los alumnos que quedaron con alguna materia del año anterior y los días 24, 25 y 26, no, perdón, 25, 26 y 27, miércoles, jueves y viernes, son jornadas institucionales de organización académica. Bueno, hay obras en el fondo, esas no van a ser habilitadas, ¿no? Tenemos entendido que no, yo no he tenido contacto personalmente con nadie que me haya informado acerca de esto, pero así extraoficialmente tenemos entendido que recién van a estar terminadas, culminadas las obras para abril, mayo. ¿Eso no perjudica, digamos, el desarrollo aquí en este lugar? No, no porque van a seguir funcionando el nivel inicial. Las salitas de 5, donde funcionaban habitualmente, aquí a la entrada de la escuela, y la sala de 4, que es la preocupación de todos los papás, todavía no, porque no tenemos un lugar físico a donde ubicarlos a los niñitos. ¿Para el año que viene, digamos? Yo supongo que el día que se inaugure la obra tendrá la capacidad suficiente para albergar a los niñitos de 4 años. Más allá de eso, ¿cómo ha encontrado la escuela a su regreso? Afortunadamente, bien. Han estado trabajando el personal de maestranza todas las vacaciones. Y bien, la escuela, gracias a Dios, no hemos tenido ningún percance. Y se ha comenzado con la construcción, la refacción de los baños de la escuela. Nosotros tenemos un ingreso de nación de 80.000 pesos, por lo que se ha destinado a la reparación de los baños, porque ya estaban muy deteriorados, ya teníamos muchos deterioros desde muchos años anteriores con este pedido. De modo que vinieron de infraestructura a preguntar, a ver, a hacer un relevamiento, y se ha decidido que lo más importante era hacer la refacción de los baños. Así que en eso estamos ahora, estamos tratando de terminar la obra para darles en condiciones, en muy buenas condiciones a los chicos, el ingreso el día 2 de mayo.